Hubo una gran dispersión en cuanto al aumento de precios de medicamentos, pero en todos los casos ha sido muy elevado. Haciendo, digamos, mayor incidencia en los medicamentos que son de mayor uso. Hay medicamentos que son muy usados y que han aumentado mucho el precio. También hay que decir que se ha producido el aumento en base a determinadas marcas de determinados laboratorios productores de medicamentos. Estos son aumentos que no los fija nunca la farmacia. O sea, vienen definidos por laboratorio productor en cada caso para su marca de medicamentos. Esa dispersión, lo que hacemos desde la farmacia, lo que hacemos los profesionales farmacéuticos, una cuestión a veces también de sensibilidad social, es ofrecerle una alternativa más económica dentro de lo que nos permite la ley de sustituir la marca prescripta por el médico. Bueno, entonces vamos con la primera parte de este tema. Digo, ¿cuáles son los medicamentos que más aumentaron y cuáles son los que menos aumentaron? Y contanos un promedio de cuál fue el aumento en un caso y en el otro. Mirá, justamente en estos días se conoció un cuadro comparativo de la entidad de consumidores libres que corresponde con datos que nosotros venimos observando desde el colegio de farmacéuticos, nuestro observatorio propio. Hay casos, por ejemplo, de medicamentos que contienen simbastatina, que es una droga utilizada para el colesterol, para disminuir el colesterol, que ha aumentado un 38%. O hay casos de medicamentos de venta libre, como aspirinas para prevención de accidentes cardíacos, que ya venían aumentando hasta un 240, 250% en los dos últimos años, como bien dijiste vos en tu introducción, que sumaron un aumento dentro de un 10 y un 20% en las últimas semanas. Como te digo, las situaciones hay que preverlas porque son medicamentos que se utilizan para la prevención de enfermedades, estamos hablando del colesterol, pasó lo mismo también con el enalapril, que es un medicamento para la hipertensión arterial, y estos datos de la presión arterial, de la diabetes, de la obesidad, del tabaquismo, son factores de riesgo alto para las enfermedades cardiovasculares. A veces duplican el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, hay que decirle a la gente que trate de continuar con estos tratamientos, que se acerque a la farmacia para buscar un reemplazo, en el caso de los medicamentos que han aumentado mucho, que se acerque a su médico para pedirle, en el caso de que tenga la receta de la obra social o de la prepaga, que se acerque al PAMI, los jubilados que necesitan a veces un subsidio, una ayuda social que les corresponde, la pidan en su unidad de gestión local, como para, digamos, si no vamos a dar un mensaje de que los medicamentos aumentaron mucho y la gente los está dejando de consumir, es lo que vemos en el mostrador de la farmacia.